Los sueños infantiles nacen de los libros. Siembra un libro en el campo de los niños y las niñas de las comunidades rurales e indígenas. En septiembre y octubre, acude a las librerías participantes y dona uno o más libros. Recibirás como reconocimiento un ejemplar sobre los derechos de las niñas y los niños. Siembra un libro. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!